¿Qué es el perro de los perros? Los perros es una historia real que sucedió en Chile donde una chica de alta clase social va a su clase de equitación y tiene un profesor y este profesor que es un ex militar se descubre que es un gran torturador que torturó e hizo desaparecer mucha gente en Chile. Entonces encarnar ese rol para mí, a mí los roles que me llegan son tremendos y no tengo nada que decir, son todos muy oscuros, muy tremendos y yo lo paso pero increíble, es mi goce máximo porque es abrir una puerta a un mundo que se abre un mundo ahí tremendo, siniestro donde aparece la iglesia católica, la tortura, los militares entonces creo que es importante lo que está pasando en la región en el cine iberoamericano están pasando cosas muy importantes ¡Eso es importante hacer! Gracias por ver el video.